Oye, Boripa, levanta la bandera hasta arriba que todo el mundo sepa que eres Boripa, compadre Huracán de pasión, vuélveme a soltar Vuelveme a llevar a donde ella está Huracán de pasión, vuélveme a soltar Vuelveme a llevar a donde ella está No puedo ya, con esa ingratitud le tengo que decir Cara a cara, pero no la quiero más Huracán de pasión, vuélveme a soltar Vuelveme a llevar a donde ella está Le diré, le diré a esa mulata que ya no la quiero más Quiero decirle cara a cara que no la quiero más Vete, vete, vete lejos de mi vida mulata, yo te digo pero contigo no quiero estar Quiero decirle cara a cara que no la quiero más Aunque sea bonita, cosa buena con ese cuerpo sabroso Oye, pero contigo no bailo más Quiero decirle cara a cara que no la quiero más Bueno, vete y regona por ahí que yo acabé contigo contigo maravilla de mujer Quiero decirle cara a cara que no la quiero más Ya que no estás en nada Oye, tú no sabes nada de la vida Por tu malo proceder Quiero decirle cara a cara que no la quiero más Vete lejos, vete lejos Vete lejos de mi vida mulata Oye, que no te quiero más Quiero decirle cara a cara que no la quiero más Pero mentira mulata Las cosas no fueron así Yo no sé por qué tú dices que no te quise a ti Quiero decirle cara a cara que no la quiero más Quiero decirle cara a cara que no la quiero más Quiero decirle cara a cara que no la quiero más Quiero decirle cara a cara Digo mami que contigo tú y yo Esa no va Boricua Levanta la mano si tú estás gozando ¿Cómo? Dice Levanta la mano Llegó El Que no la quiero más 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 Que no la quiero más